Fernanda Lorenzana como campeona absoluta y Sofía Metina como subcampeona. Fueron algunos de los resultados que el Carcoatzacoalcos obtuvo tras las destacadas actuaciones de sus alumnas en la Olimpiada Estatal, motivo por el que en su regreso al Gimnasio Popular de la Nuevo Obrera, comenzaron con sus trabajos hacia la etapa regional nacional que se celebrará en esta ciudad. Así lo dio a conocer la coordinadora de dicho centro, Iliana Núñez. En esta ocasión nos faltan algunos elementos en barras para poder completar las rutinas, para que vayan completas ahora en ese regional, como son los elementos del Gigante y la Salvada Manos y que en ese trabajo es el que estamos haciendo ahora. Tenemos que pulir los elementos técnicos que faltaron y limpiar unas rutinas coreográficas que son esenciales y que esas son las que merman cuando no van bien listas. Por su parte, Fernanda Lorenzana, quien ya tiene su pase en Nacional, y Sofía Medina, que irá en búsqueda de algunas unidades para afianzarlo, hablaron sobre su preparación. Al 100% no, sí siento que me faltan un poco de cosas, pero por eso estamos aquí entrenando, para sacarlo pronto. Espero salir con todo lo que voy a hacer y alcanzar los 45 puntos para pasar de clase. A dichos logros se le suman los conseguidos por Stephanie Uscanga, Irene Ornelas y Dana Chablé, quienes conseguirían precios doradas en la categoría infantil. Por último, la profesora del CAR afirmó que este próximo fin de semana tendrán una clínica con un profesor foráneo, el cual les ayudará a corregir algunos aspectos técnicos. En la Cámara, Jesús Mestizo. Para más deportes, Enrique Martínez.